¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapas y guapos de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les vengo trayendo un video bastante épico Porque el día de hoy vamos a jugar un poco de Mip City Muchos me han estado pidiendo que juegue aquí, que haga historias de Mip City, que haga roleplays Así que el día de hoy les vengo trayendo un roleplay Ya saben lo que es un roleplay, si no saben que es un roleplay, pues es una historia inventada No sé, que busco un hijo y busco una suscriptora que quiera ser la mamá de ese hijo Y cuidamos al hijo y cosas así, que pues van a ser suscriptores Así que pues nada chicos, si quieren que siga trayendo más oderismo Más videos así de roleplay y todo eso, pues ya saben, no olviden dejar su like Si en este caso voy a dejar una meta, no, 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 no voy a dejar meta Solamente les pido chicos de que si quieren ver el próximo episodio O sea que voy a seguir grabando, yo por ejemplo vamos a grabar aquí con una suscriptora, con un suscriptor Que sea mi hijo, no sé Y pues voy a grabar este video, después el siguiente episodio y así Y pues si yo veo que este video tiene mucho apoyo, que tiene muchos likes Voy a seguir subiendo los demás episodios Así que si quieren desbloquear el siguiente episodio Todos ahorita mismo a dejar su like chicos Y a suscribirse al canal, así que Para que no se lo pierdan obviamente, el siguiente episodio Y los demás siguientes episodios, así que pues nada Vamos a preguntar ahí en el chat A ver, vamos a poner aquí en el chat Le voy a poner ¿Quién quiere ser mi elfita? A ver, ¿Quién quiere ser mi elfita? A ver, vamos a ver Vamos a ver que contesta Todos me andan siguiendo chicos Realmente el server estaba vacío cuando entramos Y se llenó Machine Miren Y Xenia, a ver, ¿Quién es Xenia? Xenia, Xenia, ¿Dónde está la Xenia? ¿Qué? Mira, anda un montón de suscriptoras Suscriptoras Yo no soy hombre Yo soy hombre A ver, voy a ponerle Voy a ponerle ¿Quién quiere ser mi hijo? Mi hijo A ver, vamos a darle por acá Vamos a ver también ¿Quién quiere ser mi hijo? A ver, vamos a darle por acá Y pero estamos por acá chicos Y bueno, me cambié de servidor Porque se cayó aquí el servidor chicos Se llenó de tanta gente Miren, o sea Toda la gente está transportando a mí Y está llegando Y todos Hi Android, hi Android Pero bueno Ya me acabo de vender este servidor Ahora sí chicos Voy a poner de nuevo ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ser mi morrita? A ver, vamos a ver ¿Quién quiere ser mi morrita? A ver, vamos a ver Vamos a ver chicos Perdonen, la verdad me siento mal Haciendo este oderismo Eh, pero bueno Ya que, ya que Así que, pues nada Vamos a darle por acá Ustedes, ustedes piden videos así de rolplay Así que tengo que hacer esta cosa Yo amor y jugamos Bloxburg Ok, vamos a ver Eh, ok Jime A ver, es Zen Zenia Ok, Zenia Vamos a ponerle un corazoncito Para que no se agüite A ver, vamos a darle por acá Agrégame A ver, ¿dónde está la Zenia? A ver, no la encuentro Ok, ¿dónde está la Zenia? La Zenia La que va a ser la madre de mi sien Ok, vamos a conocerla ¿Qué tal si es una suscriptora muy Muy troll o lo mejor? A ver ¿Dónde está? No la miro No la miro A ver ¿Dónde está la Zenia? A ver, vamos a Vamos a movernos A ver si la Si la logro ubicar Oh, aquí está, aquí está, aquí está A ver Uy, ahí está Perfecto Aquí está Miren Miren su perfil A ver, vamos a agregarla Eh, sí Ok Ya le, ya le Ya le mandé solitud A ver Y bueno, chicos Eh, ya Como pueden ver Ya la encontré Es ella Jimena Star Ya me aceptó la solitud Me puso Hola, gracias Jugamos en Bloxburg Por fin Soy tu fan Le voy a poner Ok A ver, ok Eh, manda Ah, party Le voy a poner Manda Manda party Manda party Party Y, a ver Vamos a darle por acá Y bueno, chicos Vamos a ver Que sucede Eh, vamos a Espero que todos Ahorita mismo Ya estén dejando Su like Ahorita mismo Reventando Todo a tope Así que bueno Vamos a esperar A que ella me mande party It's a miracle It's a miracle Eh, salte del juego A ver A ver Recomendados A ver, voy a meter Me voy a meter al juego Y supongo que ella se va a poder meter Así que vamos a entrar al juego Vamos a entrar a Bloxburg Para jugar con ella ¿Dónde está Bloxburg? No lo encuentro Aquí está Ok, perfecto Entramos a Bloxburg Y nada, chicos Vamos a ver Que sucede Chiquillos pedorros A ver Vamos a esperar A que cargue todo esto Ok Ya estamos entrando en Bloxburg Así que Vamos a ver Si se mete Ok Esta unicornio A ver No sale por acá Wayne Y vamos a ganar en casita Ok Si se está metiendo Jimenia Star Ya se metió Madre mía Se metió Uy A ver Vamos a darle por acá Dice que no he pagado mis billes Ay No mames No paga Nomás Nomás ganó Para pagar los billes Vamos a pagar los billes A ver Ya lo pagué A ver Ay Dios ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me haces tan pobre? A ver Vamos a darle por acá Y vamos a entrar a mi casita Vamos a prender el foco Ahorita vamos a ir a buscar a Jimenia A ver que A ver que Que dice la La morrilla esa Así que vamos a ver Vamos a agarrar un carro Voy a impresionarla chicos Voy a impresionarla en mi carro Último modelo Así que Llego un sub Pero bueno O sea Vamos a buscarla ¿Si está ahorita jugando? Si está jugando A ver A ver Aquí está Aquí está Creo que es esta Por favor Cuídate Ya me voy Iro 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 Adiós ¿Qué? Están haciendo también Están jugando ellas también Aquí anda corriendo alguien No sé si sea ella A ver Dice Ah Está escribiendo A ver No había visto sus mensajes Dice Ya voy por ti guapo Ok Vamos a Aquí anda A ver No puedo entrar A ver Vamos a Vamos a A darle Permisos A ver Vamos a darle permisos A mi chiquito El muestro Dele por acá Corner Que es Bloquear La voy a bloquear Ahí está Yes 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 Ah no A ver Vamos a darle por acá No, no, no No le quiero dinero perro A ver Le voy a dar uno Cuatro Ah perro Ok Vamos a darle por acá Vamos a ver Espero que ya se pueda unir A ver Echar permis Ah ya se puede unir Así que Vamos a darle por acá Ahora la voy a La voy a llevar A comer ¿Por qué no? Le voy a decir ¿Quieres ir a comer? A ver Ya la encontré Así que vamos a ponerle ¿Quieres ir a comer? ¿A dónde vamos? ¿Quieres ir a comer? Le acabo de decir Chicos Dice Un ¿Un qué? No sé ¿Un McDonald's? Eh Claro que sí Claro Claro que A ver Claro Que Que sí Preciosa Hermosa Preciosa Hermosa Ok Vamos a darle por acá Y pues nada Dice Si me encantan Los head vlogs De McDonald's Gracias Ok Vamos a llevarla a McDonald's Chicos Pero no es porque Me caí mal Le voy a llevar A ver Le voy a llevar aquí A las pizzas Este es mi McDonald's Ok Vamos a darle por acá chicos Y vamos a comprar unas Unas pizzas ¿Por qué no? A ver ¿Quieres pizza? A ver ¿Quieres pizza? Te amo Te amo Dice Esa comida Es de clase Eso es Es comida de clase alta A ver Vamos a darle por acá Eh Oye ¿Quieres pizza? Le voy a poner ¿Quieres? Pizza ¿Quieres pizza? Vamos a darle por acá La tuya ¿Cómo la tuya? Eh ¿Sí? ¿Sí? A ver Vamos a darle Vamos a ordenar más pizza Eh Sí Le voy a decir Le voy a decir Compra XD No A ver Quiero Quiero Ah Dice Me voy No No Ven Le voy a decir Ven Ok Vamos a darle por acá Ven Eh Compra pizza Otra vez a morir de hambre Como Compra Pizza O te morirás De De hambre A ver De hambre Le vamos a poner de hambre Entonces Por ahí chicos Ahorita lo voy a llevar a mi casa A ver que A ver que dice la La Xmenia La Xmenia Xmenia Dice Ni que fuera africano Ni que fuera africano Rico A ver Este Está todo pedorreado Vamos a ver Vámonos pues Vámonos Pues Vámonos pues La africana Ni que fuera africano Lo chiste Vamos a irnos chicos A A nuestra casa Y por nada Ya saben chicos Si quieren ver el próximo episodio Ya saben Dejen su like Que no se les olvide Dejar su like Papos Y pues Nada A ver Te quiero Yo también Yo también Guapa Yo también Guapa A ver Vamos a salir por acá Te hago todo Tú eres mi hermoso Tú eres hermoso A ver Vamos a salir por acá ¿Dónde está mi casa? Mi casa está por aquí Así que Vamos Ah no Estoy en la otra parte De Conduces muy bien Me estaba riendo Ok Ya Vamos a seguir Adelante Plebes Y pues Seguimos Seguiendo Con la chiquilla Esta Madre mía Vamos a ir para la casa Plebes Me lo voy a abrir a mi casa Para que sepa lo que es bueno A ver ¿Dónde sale por acá? A ver ¿Mi casa dónde estará? Creo que es aquella ¿No? Sí Asaltemos un mercado Típico Eres muy ¿Qué? No sé qué está diciendo Miren Hay uno aquí En la puerta de mi casa Plebes Qué loco Ya se fue Ya se está yendo Ya se está yendo Vamos a hacer que se meta Plebes Y ahí era esta Es tu casa A ver Le voy a poner Sí Vamos a darle por acá Como pueden ver Dice Ay qué linda Igual que tú Le voy a poner Igual Igual que tú Vamos a poner Igual que tú Ah madre mía Qué fea Esa pizza Qué fea Igual que tú 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 Ya 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 Ven Ya ya Vamos a darle por acá chicos Esta Esta suscriptora Le voy a decir Eh Estás Estás A ver Te gusto A ver Te gusto Vamos a ponerle Te gusto Y vamos a ver Vamos a ver lo que dice chicos Sí Te amo Corazoncito Te hago todo Madre mía Esta suscriptora Está muriendo por mí chicos Y pues nada Vamos a ver Le voy a decir Toma Una Patineta Vamos a ver Le voy a llevar a que Dice Esto que me Dice Estoy que me desmayo Toma una patineta A ver Vamos a tomar una patineta Ahí sí La puede tomar Wow A ver Vamos a darle por acá Eh No puedo manejar Ah Trollea 3 A ver Ok Vamos a darle por acá Eh Muy lento Le voy a poner Eh Una carrera O que A ver Una carrera Una carrera Ok Ok Pics A ver Vamos a darle por acá Una carrera O que pics No vamos a broros Miren ples Yo soy un macho Pecho peludo Ya empezó X de Vamos a darle por acá Yo le estoy rebasando Miren Madre mía Le gané Le gané Que easy Hice sencillo Fácil Para toda la familia Oigan ples Les quiero decirte que Rápido y furioso 12 Ok Vamos a darle por acá Ples Les quiero decirte que Si son la primera vez Que ven un video mío Ya saben Suscríbanse Dejen su like Para el próximo episodio Yo voy a seguir grabando Así que si ustedes quieren ver El próximo episodio No sé En el próximo episodio A lo mejor tenemos hijos Así que ustedes comentenme ¿Quieren que tengamos un hijo? Que secuestremos un suscriptor Para que sea nuestro hijo O un amigo No sé Y decirle Ey Soy hermosa A ver Le voy a decir Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa A ver Le voy a decir Dame un beso Dame un beso A ver si me da un beso A ver Si A ver Nos dejó la patineta A ver Muere No puede tirar la patineta En la cara Vamos a darle por acá En donde En donde quiera En donde En donde quiera Vamos a ponerle En donde quiera Vamos a darle por acá 7 en 7 Vamos a dejarle que me ve Así como un macho pecho Me besó chicos Esto es emocionante Esto Debe ser la miniatura Del video A ver Muah Ok Entonces Espera chicos Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Miren ahí me dio otra vez Madre mía Vamos a poner A ver A ver Vamos a salir por acá Y pero chicos Creo que hasta aquí Voy a dejar este video Espero que les haya gustado mucho Ya saben si quieren ver El próximo video Ya saben no olviden Dejar su like Suscribirse al canal Si son nuevos Y pues nada chicos Si veo que tienen muchos likes Este video Voy a subir el próximo Así que espero que Lo apoyen mucho Se suscriban Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!